Y finalmente, Sagitario. El aprendiz puede hacer las cosas de una manera no perfecta porque no se ha convertido en maestro. Hoy es un día para aprender. Pruebas una receta nueva, algo que te dijeron y tú nunca habías probado. Por error estabas empaquetando algo y descubriste una nueva manera de empaquetar las cosas. Estabas guardando la ropa y se te ocurrió que los zapatos, en vez de ir de este lado del armario, pueden ir en el otro. Hoy pruebas una cosa como lo prueba el aprendiz. Nos convertimos en aprendices de la vida. Aprende algo. Y te pido, por favor, como la luna llena sucede a las 11 y 55 del mediodía, que esta noche hagas conciencia antes de irte a dormir de que fue eso que aprendiste hoy. Si naciste bajo el poderosísimo signo de Sagitario. Aprender algo nuevo que luego puede ser usado en tu trabajo o aprender una destreza a la cual después se le puede sacar dinerillo si naciste bajo el poderoso signo de Sagitario.